Vamos cantando hasta que baje su poder Vamos cantando hasta que baje su poder Señor Gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando hasta que baje su poder Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí El Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí El Espíritu de Dios se mueve aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se mueve aquí Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Es Cristo que me hace cantar, es Cristo que me hace cantar De todos mis pecados libres hoy al cielo voy, es Cristo que me hace cantar Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como ríos de agua viva, ríos, ríos de agua viva, ríos, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando hasta que baje su poder, vamos cantando hasta que baje su poder Señor Gloria a Dios, gloria a Él, vamos cantando hasta que baje su poder